En balanza y otro fin, viendo justicia y otro fin, viendo venganza, uno fin, viendo justicia y otro fin, viendo venganza. Que con la luz del cigarro, yo mismo rido, se me apagó el cigarro, ay, perdí el camino, perdí el camino, madre, perdí el camino, que con la luz del cigarro, yo mismo rido. ¡Gracias! ¡Gracias!